Encontraron el cadáver de una mujer e investigan si se trata de Rosalía Jara, 19 años, que es buscada desde hace más de un año. El hallazgo se dio cerca de la Ruta Nacional 34, en Vera, Santa Fe a 1500 metros de puente y laguna Campo. Fiscal aseguró que en un 99.9% es ella por la ropa, las pertenencias encontradas y los restos humanos compatibles con su estructura o sea. Según el informe pericial, dos cazadores descubrieron varios huesos humanos, un cráneo, prendas de vestir y zapatillas. Tras el hallazgo, intervino el dueño del campo, peritos, forenses y especialistas. Más tarde, se determinará si la morfología y dentaduras son de Jara. Cabe recordar que estaba desaparecida desde hacía 14 meses y desde entonces era buscada con un buzo rojo, pantalón de Jim y zapatillas rosadas. Las mismas prendas que aparecieron recientemente. Por su parte, los médicos presentes determinaron que el hallazgo coincide con los huesos de una mujer de menos de 30 años, que podría haber perecido hace 14 meses, por lo que se trataría de ella. Por último, el sospechoso del deceso de la joven, que continúa detenido, es un profesor de la víctima, quien fue la última persona que la vio y se comunicó telefónicamente con ella. Se trata de Juan Valdés, de 38 años, quien reconoció que estuvo con Jara y que la dejó en el medio de la ruta tras una cita. Se supo que él estaba casado, y mantenía un romance con la menor mientras que tenían una hija en común, a la que fue obligado a reconocer por la justicia. ¡Gracias!